José Hurtado, José Hurtado de Atlacomulco. Buenas noches, José, bienvenido, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar aquí en Historias del Más Allá, mi amigo. Gracias, gracias. ¿Qué nos comentas, José? No, pues mire, la otra vez... Sí. Yo estaba en la carretera, tengo una bronco, una modificada. Uf. Era 81, 4x4. Vaya, vaya. Y yo me fui a una ruta, a un lugar que se llama Tlacotepec. Sí, señor. Y pues en esa ruta, cuéntale la leyenda que hay una persona que se llama el Conde Bartók. El Conde Bartók. Lo he oído, lo mencionaban mucho en la serie Calimán. Así es. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y luego... Pues este personaje, allá muy conocido, porque ha espantado a mucha gente. Bien. A los pueblerinos del pueblo, los ha espantado demasiado. Dicen que hasta ha llegado a haber asesinatos raros. Ajá. Ajá. Y ese día, pues yo estaba manejando en una ruta. Sí. Andaba por el monte. Ajá. Y a uno de los vehículos, 4x4, todoterreno, se les ponchó una rueda de la nada. Hola. Y pues todos con radios nos dijimos, no, pues deténganse porque a Freddy se le acaba de... De ponchar una rueda. Ajá. Porque nos debemos detener para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Perfecto. Pues se llega a quedar alguien atrás, pues... Ajá. Y luego luego comunicarnos. Sí, que no se perdiera, ¿verdad? De convoy. Ajá. Y pues esa vez, yo me detuve y me detuve, yo hasta atrás, yo iba hasta atrás. Sí. Y pues todos nos bajamos. Y como mi bronco tiene una barra de LED color azul que alumbra casi a unos, ¿qué? Unos 20 metros. Ahora. Ajá. Pues estaba encendida. Ajá. Y al momento de que me bajo, veo pasar a alguien que estaba corriendo demasiado rápido, pero demasiado rápido, increíble la rapidez de este personaje. Ajá. Y pues yo grité, ¡Freddy! Ajá. Y pues nadie me escuchaba, no sé por qué, nadie me escuchaba. Entonces, vi caminar a una persona vestida de negro con una supra una color negra. Ajá. Y con una camisa color blanca como con sangre. No sé si voy a hacer una imaginación o no sé, pero me dijo que si necesitaba ayuda. Ajá. Yo le dije que no, gracias. Y entonces, pues ya fuimos a ayudar a mi amigo Freddy. Y pues les comenté de esa situación a mis compañeros y me dijeron que pues yo andaba borracho y... Ajá. Y pues ya sabes cómo son los compañeros a veces de... 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 Bromistas, burlones, etc, etc. Así es, que no se la cree. Ajá. Ajá. Y pues esa vez yo andaba bien espantado porque pues esas historias pues a veces son reales. Ajá. Y pues mi papá tiene un amigo que se llama Princhín. Ajá. Y el día siguiente fui a verlo por un trabajo. Y pues me comentó que esa noche habían asesinado al leñador, a un leñador de ahí del lugar. Ajá. Se llamaba Pedro García. Ajá. Y pues su muerte fue muy rara porque le trabieron los colmillos. Ajá. Aquí en la yugular. Ajá. Estaba todo pálido el sujeto. Y yo le comenté a Peluchín lo que había pasado. Ajá. Y me dijo que a lo mejor pudo ser ese personaje. Sí, sí, el Conde Bartók. Aquí es. Perfecto. Y pues no sé, no lo sé, pero quiero hacer unas investigaciones a fondo sobre este personaje y quiero casarlo. Perfecto, mi querido José. Entonces, oye, ¿qué tan enterado estás de que se sigue apareciendo por ahí el Conde Bartók? Pues a veces los perros empiezan a hollar mucho. Ajá. Y pues uno de mis amigos les ayuntan balazos y no se callan, quién sabe por qué. Ajá. Y la verdad no sé mucho de este tema, pero dicen que con ajos y con pan de muerto y con estacas. Ajá. Ajá. Y balas de plata dicen que se asesinan a este tipo de personajes. Sí, claro. Estamos hablando de un vampiro, ¿verdad? Así es. Ajá. Y pues cuenta la leyenda que en ese castillo. Sí. En el castillo de Tlacotetec. Sí. Había un personaje llamado Conde Bartók. Sí, señor. Ajá. Y era una de las casas de cambio. Ajá. ¿Sabes si ubica las casas de cambio de aquel tiempo, de esas riendas? De aquella época, amigo. Así es. Ajá. Y pues comentan la leyenda que los pueblerinos incendiaron ese castillo. Ajá. Que porque había ahí un vampiro. Mmm, ya. Pero no lo sé, el castillo sí está incendiado actualmente, si te gusta dar una vuelta, ahí está el castillo incendiado. Perfecto. Es un castillo color rosa. Sí. Y pues ahí sí, esa historia es impredecible, porque ese tipo de personajes, imagínese, a esas alturas de la edad contemporánea, pues, no debe hablar de ese tipo de personajes, de hombres lobos, de vampiros. Cierto, señor, claro. Y pues, ¿cómo, qué explicación le podemos dar a esto? Pues, solo dárselo a la imaginación. Claro, mi amigo, o bien la lógica, ¿no? Pero en muchos de los casos sí hay que indagar un poquito más sobre la historia de estas cosas, el castillo, el conde Bartó, Tlacotepec, por qué en ese punto, las apariciones, si son constantes, o son muy esporádicas, todo eso tendríamos que saberlo. Sí, sí, sí. ¿Verdad, José? Y pues usted dígame, ¿qué piensa? Pues nada, mi querido amigo, lo que estoy diciendo. ¿Quieres cazarlo? ¿O qué onda? ¿O qué onda, verdad? Digo... Mata cabras y aborales. Cuidado. En muchos de los casos, mi querido José, vale más dejar las cosas como están, porque uno comienza a indagar, comienza a rascar, comienza a investigar, y en muchos de los casos sale uno muy mal parado de este tipo de actividades, ¿verdad? Sí, miren, yo, yo quiero cazar este sujeto. Ah, bueno. ¿Puedo cazar? Ok, está bien. Pero, pues no sé, dígame, ¿cómo ves? ¿Sería buena idea? Como te digo, mi amigo, en mi caso, yo lo dejaría así. O sea, ¿cuál sería la finalidad de que tú quieras ser el cazador del conder Bartók, y si sale al revés la situación? ¿El cazador eres tú? Exactamente, pues lo que pasa es que, digamos que yo sería el héroe del pueblo. Serías el héroe del pueblo. ¿Qué es lo que andas buscando, no José, digamos? Así es. Verdad, yo quiero cazar a este personaje porque me quiero convertir en el héroe del pueblo, porque ha causado muchos destrozos. Entonces, ya hay que ponerle un hasta aquí, pero no sabemos realmente cuál sería la fuerza de este conde, cuál sería la espiritualidad en él, no lo sabemos. Y eso de aventarnos, como dicen por ahí, como el borras, pues hay que estar bien informado, mi querido José. Si crees que ya lo has hecho. Se llama Cazador de brujas y Valgensi. Sí. Que es que hacía un... Sí, son películas esas. Ajá, pero tienen cierta realidad con lo que estoy diciendo, y pues, a mi parecer, este personaje, este vampiro, sí existe, el conde Bartók. Sí existe. Obviamente tú lo viste de lejos. Era el que corría. Le comento que cuando yo lo vi, estaba todo pálido, y una impresión fría, fría, y sus manos no eran naturales, parecía que tenía como tipo garras. Garras. Así es. Como sus uñas muy largas. Sí, obviamente, mi querido José, no estamos hablando de un ser humano común y corriente. Pero fíjese que fue civilizado conmigo, no sé por qué. Ajá. Pues dijo... Fue a cierto punto civilizado el personaje, no sé si yo le quedaría bien a primera vista. Te perdonó, ¿verdad? Algo así, pero fue civilizado. Ajá. Así es. Mi querido José, pues... Como tú dices, Robert. Como... Pues hay que dejar las cosas así. Yo diría, mi querido amigo, para no meternos en camisas de once varas y que pudiera ser, llevar al cabo una operación de la cual nos podríamos arrepentir por el resto de nuestros días. Porque esto no es cosa sencilla. Amigo, estás enfrentándote a un ser del más allá. Exactamente. Verdad, mi querido José. Entonces, pues ahí te lo dejo. ¿Por qué me voy a decir tu consejo? ¿Cómo no, mi querido José? Voy a decir tu consejo y mira, te mando saludos a Culiacal Sinaloa, por favor. Vientos, claro que sí. ¿Cómo no, amigo? A Mónica Bastia Hernández, por favor. Sí, ¿cómo no, José? Pues muchísimas gracias por habernos llamado, amigo. Órale, pues. Cuídate mucho, José. Buenas noches. Buenas noches. A ver, amigo. Juan García de la Ciudad de México. Juan, buenas noches, amigo. Buenas noches, señor Rubén. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo se llama tu casa? Mi casa es de mexicanos. Historias del más allá. Ah, historias del más allá. Perdóname, señor Rubén. No, pero no la regaste, ya te dijiste no, ¿no? Radio Mexiquense, muy bien. Ok. Yo no me la sabía esa. Esa no me la sabía. Ya se pueden contestar. Historias del más allá o, ¿cómo se llama tu casa? Radio Mexiquense. Radio Mexiquense. Bien, tú, Juanito. Tú sí que le sabes, hombre, al rollo de la radio, hombre. Claro que sí. Oye, Juanito, ¿de dónde llamas? De la Ciudad de México. De la CDMX. ¿La qué? Sí, sí. Sí, es la Ciudad de México. Pero ¿la colonia cuál es? Eh, Naucalpan de Juárez. Ah, sí. Pero ¿es el Estado de México? Sí, es el Estado de México. Ajá, perfecto, perfecto, Juanito. Naucalpan de Juárez, ¿verdad? Exactamente. Querido Juanito, vamos a escuchar tu historia de esta noche. ¿Cómo empieza, amigo? Este, mire, yo soy youtuber. ¡Hola! Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, hace una semana he estado con algunos amigos en un panteón aquí en Naucalpan de Juárez. Muy bien. El panteón San Jacinto, no sé si lo conoces. San Jacinto, sí, he oído hablar mucho de él. Ajá. Este, la cuestión es que yo y dos amigos. Sí. Pues, nos adentramos en el panteón. Dios. De eso como de las dos de la mañana. Ay, Dios. Claro, sí, pedimos permiso para entrar. Qué valor, claro. Y, este, y uno de mis amigos, este, pues, no estábamos grabando en ese momento. Ajá. Y dijo, ¿qué les parece que vamos aquí Charlie, Charlie? Y, este, y todos, sí, va, no creo que pase nada. Y ya, ¿no? Y, no. Este, comenzaron a hacerle preguntas. Ajá. Y la cuestión es que realmente, dicen, yo la verdad no creía en ese juego. Ajá. Pero la cuestión es que realmente se movió, este, el Api. Y, pues, uno de los jóvenes con los que estábamos grabando le preguntó, ¿estás aquí con nosotros? Y, pues, obviamente que el Api respondió que sí. Ajá. Y, pues, comenzamos a grabar, ¿no? Lo típico de cómo comenzamos, este, un video en YouTube. Ajá. Y, pues, de repente se empezaron a escuchar, no sé, un niño que estaba llorando en el panteón. Ajá. Y ya nos habían advertido sobre eso, que había un niño que se escuchaba escuchándose en el panteón. Sí. Y, pues, llegando a casa, revisamos la grabación. La cuestión es de que cada vez que la cama se movía, aparecían, no sé, cosas. Te lo digo, en verdad, señor Robén, desde ese momento, no sé, siento vibraciones raras acerca de... ¿Cómo, no? ...de aquí de donde grabamos los videos. Ajá. Sí, miren. Pues, ya he estado, ya he hablado también a otro canal donde hacen todo eso del programa y, la verdad, aún me da miedo hablar sobre eso porque, en verdad, siento que sí se me pegó algo de esa grabación. Sientes, mi querido Juan, que las cosas han cambiado en tu vida a partir de que hicieron la visita en el panteón. Exactamente. Verdad. Oye, Juan, eres youtuber, tú tienes tu canal de YouTube. Sí. ¿Cuál es el tema principal de tu canal? O sea, ¿qué es lo que desarrollan ahí? Principalmente era comedia y era ese entretenimiento. Ah, completamente distinto, mi querido Juan. Sí, y lo que pasa es que un amigo, que se llama José. Sí. Con él, pues, tenemos un proyecto que vamos a grabar para tu canal. Tu canal se llama Historias Macabras. Ah, órale. Perfecto. Y este... Que ese fue el motivo por el cual fueron al panteón. Exactamente. Verdad, grabar un video para el canal de tu amigo. Ajá, exactamente. Ok. Una colaboración. Una colaboración, perfecto. Sí, muy bien. Y este, en ese momento, pues, todo ha cambiado. Y el día de mañana, pues, tratamos de... Estamos tratando de ir mañana a la Isla de las Muñecas. Ajá, a Xochimilco. A Xochimilco, exactamente. Ajá, a Don Julián. Ajá. Pero la cuestión es de que no puedo dormir desde ese momento, desde ese día no he podido dormir prácticamente nada. Ajá, ¿cuántos días han pasado? Pues, si contamos el día para el día de mañana, ha pasado apenas una semana. ¿Una semana o sea, fueron el sábado pasado? Le juro que se acaba de mover, que acaba de tocar la puerta a Don Rubén. Órale. Sí, es que estás moviendo energías, mi querido Juan. Se están moviendo energías en tu vida. Ajá. Yo no creía en eso, la verdad. Pues, a mí se me decía, es un simple video como todos, ¿no? Sí, claro. Con cualquier cosita, pues, ya nos vamos a conformar. Pero jamás pensaron que iban a encontrar con eso. De entradita con el llanto del niño. Pero, este, uno de mis amigos hizo un ritual con fuego y creo que eso no es permitido. Pues no, mi querido amigo. Sobre todo cuando, mi querido Juan, cuando no cuentas con el conocimiento necesario suficiente. Exactamente. Llevar a cabo este tipo de acciones. Mucha gente dice, no pasa nada. Eso de los muertos son patrañas. Eso de los espíritus no existe. Y mira, nada más, mi querido Juan, parece que la misma vida o las mismas acciones que se han vuelto, se han revertido, en verdad, en tu vida. Y ahora, Juan García tiene problemas, primero, para conciliar el sueño. ¿Y qué más vendrá en la vida de Juan García? No lo sabemos. No lo sé. No lo sabemos. Tienes que contactar, mi querido Juan, con alguna persona experta en el tema, para que tú platiques con él y él te dé una serie de recomendaciones, para que esto ya se vaya de tu vida y te dediques en cuerpo y alma a tu canal en YouTube de comedia y entretenimiento. Sí, de hecho, mi canal se llama hasta ahora hola García, y pues mi canal no tenía nada que ver con esto. Nada, mi querido amigo, ¿no? Por eso me sorprendió mucho. Yo pensé que te dedicabas a la investigación paranormal y que ibas a grabar un video para tu canal, pero no, amigo, no fue así. Exactamente. Sino fue todo lo contrario. Y pues, como llevaba en equipo, bueno, él como su canal es un punto dedicado a esto. Sí, su canal, sí. Llevaba una pequeña grabadora que realmente captaba ondas electromagnéticas. Sí, señor. Sonidos. Sí, por supuesto. Psicofonías, es más. Sí, la verdad, desde que entramos al panteón yo sentí una vibra extraña, como si todo el peso se me viniera a mí encima. Híjole. No le miento, ahorita en ese momento siento mi cabello como si alguien estuviera aquí jalando mi cabello, mi cuerpo todo erizado. Sí, sí. Es algo raro. Tienes que darle velocidad a este asunto, amigo, porque esto se puede hacer más intenso, se puede magnificar y no sabemos cuál pueda ser el resultado de todo esto. Pues sí, desde ese momento, pues, no me han dejado en paz, este, me toca la puerta. Claro, por supuesto. Me mueven mis cosas, ¿no? No, la verdad, no sé si fue que no tenía protección, no sé, en ese momento, si fue el más débil de todos. Te escogió a ti, ¿no? Me escogió a ti. Sí, sí, de sencillo, de todos los que, ¿cuántos muchachos eran, Juan? Éramos cinco. Cinco, de los cinco. ¿A ti te escogió? ¿Cómo dices, yo soy más sensible a esto? Era yo. Sí. Era José. Sí. Y era Alberto los que íbamos narrando. Y pues, era un chavo que llevaba la cámara y otro llevaba la bocina con las ondas electromagnéticas. Sí, señor. Y pues, desde ese momento, la verdad, y le estoy sincero, desde antes de que pasara eso del video, pues, le comento, a mi mamá falleció hace tres años. Sí. Y, no sé, desde, pero de tiempo atrás yo sentía, he sentido vibraciones de personas que fallecen. Este, sentía, no sé, como que algo dejaban pendiente o el miedo de que si me acercaba el ataúd, podrían abrir los ojos, no sé. Ah, te daba mucho miedo eso. Me daba mucho miedo. Sí, sí, claro. Y pues, dije, vamos al panteón, no creo que pase nada. Claro. Y pues, la verdad, ahora sí sé que sí existe todo eso. ¿Cómo no, mi querido Juan? Muchísima información hay sobre eso y, pues, programas como este de Historias del Más Allá, en donde la gente cuenta como tú, cuenta sus experiencias en relación al mundo espiritual. Existe esto. De hecho, ya llevo más de una semana, creo, tratando de comunicarme con ustedes. Sí, mi amigo. Nunca había tratado de, pues, comunicarme. Siempre llamaba y me mandaba ocupado. Y, la verdad, está alguien con quien desahogarme, como usted, que ya se tuvo. Aquí, mi querido amigo. Aquí es el foro especializado para eso, mi querido Juan. No dejes de consultar con alguna persona y no dejes de seguirnos llamando, Juanito, para saber qué rumbo lleva tu caso. Sí, de hecho, la verdad, ya estoy harto de esto, de lo que me está pasando. Quisiera, no sé. Y lamentamos mucho, ¿eh? Lamentamos mucho por lo cual, por lo que estás pasando, pero bueno, así son las cosas cuando uno se quiere adentrar al mundo paranormal y esas son las consecuencias. Pues, sí, ahora. Hay, 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 bueno, hay oportunidad para salir de esto. Mi querido Juan, te invito para que sigas platicando con nosotros en la siguiente llamada. Ok, muchas gracias. Cuídate mucho, Juan. Saludos. Igualmente. Saludos, Juan. Saludos, Juan. Gracias, aquí está, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Y también de Toluca, Octavio Beltrán, quien lo tenemos en la vía telefónica, mi querido Octavo, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Perdón. Juan Ramón, perdón. Rubén, ¿no? Buenas noches, Rubén. Estás, pero bien nervioso, mi amigo. Estoy nervioso, ¿qué crees que sí, eh? Primera llamada, primera. ¿Perdón? ¿Es la primera vez que te reportas? Es la primera vez que intento llamar, este... No intenta llamar, ya llamó usted. Exactamente. Ya está al aire, mi querido Octavo. Se nos va el tiempo, cuéntanos tu historia, amigo. Rubén, mira. Sí. A la altura de 1996, mira, yo soy operador de tráiler. Perfecto. Fui a Anacosari, Sonora, por un tráiler. Muy bien. Entonces, de Anacosari, Sonora, es una distancia aproximadamente como de 180 kilómetros, 200, pero de pura sierra. Uy, 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 tienes que irte bien despacito. Correctamente. Venía yo pesado de Anacosari hacia Anacosari, venía yo con otro señor, don Gregorio. Sí. Entonces, hay un pueblo, no me acuerdo, se llama Zaragoza, me parece que sí. Eran como a las 2 o 3 de la mañana. Uh-huh. Y damos la curva a la derecha, este, Rubén. Sí. Y, este, se nos atraviesa un animal caminando en dos patas. Sí. Pues yo le calculo que mediría unos dos metros aproximadamente. Oh, bastante alto. Bastante, bastante alto, con dos patas cortas y la trompa así larga. Sí. Como de un perro, un lobo, algo así. Ok. Pero yo creo que más largo. Nunca volteó a vernos. Uh-huh. Haz de cuenta que nada más caminó, atravesó la carretera. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero nunca volteó, o sea, hacia nosotros nunca volteó. Sí. Así como, como, este, muy despacio atravesó la carretera. Sí. Y, de hecho, volteó a ver a don Gregorio y le digo, don Gregorio, ¿veo lo que yo vi? Sí. Y él me dice, ¿qué viste? Uh-huh. Y empezamos a intercambiar ideas y vimos lo mismo. Uh-huh. Entonces, no sé qué, 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 qué animal le habrá sido. No, pues la verdad no. Oiga, no se parece a ningún animal de los que conocemos. Claro, correcto. Es un animal completamente extraño, feo. Eh, dices dos patas cortas. ¿Eran las traseras o delanteras? Las delanteras. Las delanteras. Las delanteras. O que las manitas, ¿vean? Las manos, exactamente. Es correcto, manitas del animal eran cortas, pero él se desplazaba con sus patas traseras. Que eran las largas. Exactamente. Cruza. O sea, bien quitado de la pena. Bien quitado de la pena, exactamente. Pero ahí te voy, ahí te voy, decía Tavio, don Gregorio. Ahí te vamos, no te vayamos a pegar, mi chavo. Nada. Tranquilo, cruzó la carretera. La carretera, bien tranquilo, exactamente. Wow. Rubén. Sí, mi amigo. ¿Y qué crees que si nos quedamos impactados hasta la fecha? Sí, por supuesto. En ese tiempo ya se oía decir, no sé si hagas cuentas, cuando empezó lo del chupacabras. ¿El chupacabras, sí? Precisamente en esos tiempos se oía decir del chupacabras. Ay, Dios santo. Pero este, sí nos impactó bastante. No vaya a ser, dices. No vaya a ser el chupacabras. Lo bueno que ni siquiera atisbó, ni siquiera se percató de la presencia de ustedes. Y vaya que traían un trailer, amigo. Sí, le aventaron las luces. Sí, pero ahora sí que el animal así tranquilamente atravesó nada más la carretera, pero sí nos puso bien nerviosos. Ahora sí que nos vimos qué fue. Claro. Oye, ¿qué color, de qué color era? ¿Tenía pelo su cuerpo? No me acuerdo bien, pero no me acuerdo haberlo visto peludo, ¿eh? Ajá. Digamos... Pero no lo visto así, con poco pelo, sí. O el pelo muy pegadito al cuerpo. Pues, exactamente. Verdad, no blondo, no su blonda, su pelaje blondo, no, no, no. Era así como peloncito o muy pegadito el pelo al cuerpo. Yo creo que sí, exactamente, muy pegado al... A lo mejor sí era peludo, pero no, este... No lo tenía... Sí, exactamente. Sí, suelto, flojo. Correctamente. Verdad, el pelo del animal, y pensaron ustedes que se trataba del chupacabras por la fecha, por la época, por lo que la gente comentaba, ¿verdad? Correctamente. Ay, mi querido Octavio, pues, amigo, amigo, te tocó, te tocó a ti y a don Gregorio. Don Gregorio, exactamente. A los dos. Y luego ya siguieron su camino normal, pero, bueno, había ese malestar en el cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, lo seguimos comentando, o sea, todo ese viaje nos venimos hasta... De Nacosaria hasta México. Fue un viaje aproximadamente de tres días sin fracción. Tres días sin fracción. Y nos impactó tanto que lo seguíamos recordando. Claro. Nos emocionaba a la vez, y a la vez nos asustaba. Nos ponía nerviosos. Nerviosos, correctamente. Nos ponía intranquilos porque, dices, si ya se nos aparece una vez, pues, a lo mejor se nos vuelve a aparecer, ¿verdad? En otra ocasión. Exactamente. Pero, bueno, afortunadamente, ¿no, mi amigo? Porque ya es del año de 1996 a la fecha. Y ya han pasado muchos años. ¿Sígues en la labor, amigo Octavio? Sí, mira, ahorita estoy aquí en el Parque Industrial 2000. Ajá. Hace un ratito que me hablaron, estaba ya haciendo maniobra de reversa. Sí, sí. Y, este, muchas gracias, ahora sí, que por haberme hablado. Ok. Porque yo llamé en la semana y ya no, yo creo que por el mismo tiempo ya no alcancé a... Ya no daba tiempo. Ya no daba tiempo. Claro, mi amigo. Y ahorita, este, estaba yo llegando y vi la llamada y contesté. Entonces, fueron tan amables de volverme a llamar. Perfecto, mi querido Octavo. No, es que quien llama. Y yo, yo, ahora sí que perdí tu, tu secuencia, tu señal, tu... Ajá. Desde que saliste de 104.1. Ok. Y ahorita me mandaron, aquí estoy dedicado, aquí en una empresa. Vientos. Y este, y te volví a encontrar. Aquí, mi querido Octavo, las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo, algún día nos tendríamos que encontrar. Claro que sí. ¿Verdad? La verdad, me emociona. Y la verdad, tuviste mucha razón cuando me dijiste que estoy muy nervioso, ¿eh? Ah, tranquilo, Octavo, no pasa nada. Y a mí me estoy emocionado. Ah, qué bueno, mi amigo. Y tú tienes muchas historias que vas a platicar. Exactamente. De hecho, voy a seguir hablando para seguir contando historias. Por supuesto. Manda saludos a tu gente, mi querido Octavo. Muchas gracias, mira, mi familia, mis papacitos todavía me viven, gracias a Dios, allá en Guajuapan de León, en Oaxaca. Oaxaca. Les mando muchos saludos a toda la gente de por allá y a los camaradas que me estén escuchando de las 57, decimos nosotros, de los que andamos en este ambiente, ¿no? Muchos saludos para todos y ahora sí que muchas gracias Rubén por la oportunidad. Gracias, mi Tavo. Pase bonita noche, mi amigo. Igualmente, Rubén. Gracias. Buenas noches. Juan Carlos, Juan Carlos nos habla de Sean Acatlán. Mi querido Juan Carlos, buenas noches. Que tal, buenas noches. Bienvenido, ¿eh? Tu casa se llama, ¿cómo tu casa? Historia del más allá. Eso, señor, ya va aprendiendo más o menos. ¿Cómo te fue, mi querido Juan Carlos? Sí, bien, gracias. Qué bueno. Amigo, tú tienes una historia, la vas a platicar en este momento. Te escuchamos, Juan Carlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace tiempo? Sí. Aquí en el municipio de Sean Acatlán. Sí. Creo que se cortó. Bueno, Juan Carlos, ¿estás ahí? Amigo, Juan Carlos, ¿no te oigo? Sí, perdí el tema. Bien, amigo, vamos a hacer una cosita. Ahora, cámbiate de lugar porque te perdí completamente, ¿eh? ¿Ya me escuchas? Ahí estamos, Juan Carlos. Ahí estamos. Ok. ¿Cómo empezamos? Porque te perdí el inicio de tu historia. Ah, ¿sí le comentaba? Sí. ¿De aquí en el municipio? Sí. Mi tío tiene unos baños públicos. Muy bien. Y me gustaba mucho meterme a escuchar historias de terror dentro de los baños. Muy bien. Y todo estaba oscuro, me metía a la forma general, a los individuales, y una ocasión eran como las diez y media de la noche, y escuché cómo me decían, Juan Carlos, Juan Carlos. Te llamaban. Y buscaba, y no había nadie. Y dije, hijo, le ponía a espantar a los trabajadores o algo. Y luego, ingresé al vapor general, o al pasillo, y vi unas pisadas frescas, así como se les puede bañar, como de un niño. Frescas, ¿verdad? Fresquitas. Sí, de hecho, pues, no fue la primera vez que pasó eso. Pasaron varias veces que me ocurrió lo mismo. Sí. Es que antes ahí, en los baños, había unas albercas anteriormente. Sí. Y bueno, lo que la gente me contaba es que hubo varios incidentes de ahogamiento. Ajá. Y a lo mejor es por eso de que a lo mejor, pues, no se dan, pues, la energía de esas personas. Oye, Juan Carlos, ¿y eran niños los que se ahogaron, los que perdieron la vida en las albercas? No, era gente ya, este, grande. Ajá. Pero, pero me dices que las pisadas, que de las que te habías dado cuenta, de las que te habías percatado, eran como de niño. Sí, eran pequeñas. Es por eso que yo te pregunto, ¿eran niños los que perdieron la vida? Y, pues, eso es porque hay una alberca, hacer un chapuetadero y una alberca grande. Ajá. Dice uno, ve tú a saber. Ve tú a saber si eran niños los que perdieron la vida o eran adultos. Pero, bueno, la evidencia era que habían dejado unas huellas, obviamente con pies descalzos, mojados los pies porque estaban las huellas frescas y estaban, pues, obviamente presentaban agua. Sí, de hecho, señor. Así es. Sí. De hecho, este, hay un baño en especial. Ajá. Tiene el número seis. Sí. Ese lo quitaron porque ahí hubo tres funciones en ese baño. Uy, uy, uy. Se quedaron dormidos con el vapor, no conoces, no sabes la historia. Pero es en el mismo baño, el número seis. Sí, sí, en el número seis. Es que mucha gente ha perdido la vida cuando pone el vapor y se quedan dormidos. Y por esta acción pierden la vida. Pero lo que la gente no entiende, no comprende, es que estén en el mismo baño. Sí, en el baño seis. En el baño seis, ahí hubo varias, justamente en el baño número seis, ¿por qué no en el siete? ¿Por qué no en el nueve? Era en el seis, como si pensáramos que el número seis era maldito, o era un lugar para morir. De hecho, el baño se cerró. Sí, sí. Salto del cinco al siete. Del cinco al siete, dijeron ya, el seis ya no. Bueno, ¿tu tío es el dueño de estos baños, Juan Carlos? Sí, sí. Ah, ok. Él decidió, ¿verdad?, ponerle cerroco al baño número seis porque ya se habían presentado tres defunciones, tres muertes. Y es el problema que no nada más se muere la gente y dice, ah, ya, ya, lléveselo, ya no hay problema. No, viene una serie de problemas, querido amigo, sino que te lo platicé tu tío, ¿verdad? Porque mueren en el interior de una propiedad de él y de los tíos. Y ahí, ¿no? Este, Rubén, este, la gente se ha, se ha, este, como que ha quejado, han hablado, le han tocado a la espalda, este, o sea, que ven los pasillos. Sí. Dejo grande hasta el fondo. Claro. La gente ha visto, este, como manifestaciones que le unen las toallas del hogar, que toman la puerta. Sí, sí, facilito, sí, son muchas cosas. Obviamente no se ha llevado a cabo una investigación, Juan Carlos, en los baños. Pero bueno, se piensa de la gente que ha muerto ahí o que murió en las cuando era, cuando era también utilizado como un, vaya, tenía albercas y chapoteadero. Sí, así es. Murió, murió, murieron personas ahí. Y sin duda han de ser esas las que se manifiestan. Sí, porque. Porque como fue una muerte trágica, ahí pueden estar ellos. Porque de hecho los empleados, los trabajadores. Sí. Igual como se dan hasta el último a limpiar, hacer el aseo de, este, todos los baños. Sí, señor. Igual, este, ellos, este, nos cuentan, este, pues que eran escroboses, que le han ido a su ropa. Sí. Que le esconden, este, los zapatos. Total de que hay una manifestación de, y además de la presencia de fenómenos paranormales, querido amigo. Pues sí, porque de hecho, este, bueno, a mí me pasó en lo personal, me pasó. Y yo como que dije, híjoleo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí clarito oí que alguien me decía, Juan Carlos. Juan Carlos. Así es, don Rubén. Y dices, caramba, me asomo o volteo. Nadie estoy yo solito. No, nadie. En ese lugar. Amigo, oye, ¿qué rumbo queda a estos baños? ¿En qué lugar? Es, este, en el municipio de Xonacatlán. En Xonacatlán, sí. De hecho, son famosos los baños, son los cinco baños que hay ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Baños Keiko. Keiko. Ajá. Muy bien. Cita o la sede de estas escalofriantes manifestaciones fantasmales, Baños Keiko, de Xonacatlán. Juan Carlos, amigo, muchísimas gracias. Dime. No, deje al contrario, gracias a ustedes. Hombre, estamos en contacto, Juan Carlos, ¿eh? Gracias. Gracias, mi amigo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Siguiente llamada, siguiente, Gerardo Reyes. Buenas noches, Gerardo. Hola, mucho gusto en saludarlo. Mucho gusto, mi amigo. ¿De dónde se reporta Gerardo Reyes? Le hablo de aquí, de Pachuca Hidalgo. Pachuca Hidalgo, muy bien. La bella Airosa, mi querido amigo. Airosa, Airosa. Eso. Qué bueno, Gerardo, que estás con nosotros. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó? Con tu historia. Mire, yo me acerco a su estación, a este espacio. Sí. Para comentarle, pues, este, hechos que me han pasado, ¿no? Muy bien. No es más que una historia que tenga yo que contarle. Ok. Esto viene siendo, para mí, empezó hace dos semanas. Ok. Empezaron a haber coincidencias en las que yo viajaba, yo manejaba, y empecé a notar accidentes automovilísticos. Ajá. Ajá. En los cuales me tocó, este, ver cuatro, en una sola semana, y en uno participar. Ajá. ¿Qué carretera, mi querido Gerardo? Aquí en... México, Pachuca. En los Cuesco. Ajá. En Pachuca y la Luz. Muy bien. Y, este... Permítame, Santi. Sí, señor. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Sí. Ahí estamos. En uno, pude yo participar y pude ayudar, este, a los accidentados a que salieran de su coche. Sí. Claro, cabe resaltar que estas dos personas, este, pues salieron bien, salieron ilesas. Bien. Entonces, a partir de esa semana, yo llegaba a mi casa y me sentía demasiado tenso. Ajá. Sentía como que pesadez en mi espalda, sentía los pies muy, muy cansados. Y vaya que, pues yo no... Llevaba una actividad física muy, muy ardua, ¿no? Sí. En el día. Ajá. Entonces, hace dos días, que viene siendo martes o miércoles, yo, este, llegué a casa con mi novia. Ajá. Esa noche, yo recordé que había guardado una... un rosario con una cruz de Cristo, con una imagen de Cristo. Esa imagen, este, ya que recorré yo, la volví a sacar y logré ver que esta imagen estaba afectada por una... por una especie de tache. Y en donde se cruzaban las dos líneas, este, se había borrado el rostro completamente de Cristo. Entonces, en ese momento, pues, me saqué mucho de onda, mi novia, pues, empezó como que a sentirse nerviosa. Ajá. Me ayudó a acomodar, este, lo que venía haciendo en mi cuarto, empezamos a hacer cosas ahí, y de repente se azotó la puerta y se nos aventó, se lanzó un gancho al suelo. Mi novia, pues, se puso súper nerviosa. Ajá. Yo, este, me sentí, pues, igual muy, muy tenso, y entonces, este, lo dejamos pasar, nos tranquilizamos, y decidimos no, no alterarnos. Ajá. Al día siguiente, estuvimos en la cocina, estuvimos cocinando, y se cayeron las ollas. Sí. Esto fue apenas ayer, ahorita que recuerdo que uno viene los tiempos, esto fue ayer en la tarde, y entonces, este, yo, a mí me intriga mucho esto, porque yo quisiera saber qué es lo que está pasando, qué es lo que, qué es lo que está pasando, qué es la energía que agarré yo. Ajá. Me siento realmente muy, muy, este, con mala vibra. ¿A qué te dedicas, Gerardo? Yo, actualmente, estoy egresado de la universidad. Ah, muy bien. Soy, este, ingeniero. Ingeniero, ¿y estás trabajando como ingeniero? Sí, así es. Sí. Empecé a trabajar, y, este, mi trabajo me demanda, pues, este, estar mucho en carretera. Ajá. Y manejas mucho. Y manejas, pues, a horas muy tardías, ¿no? Viene siendo de madrugada o medianoche. Sí, señor. O sea, son pocas horas, digamos, para el descanso, Gerardo, ¿no? Duermes poco. Así es. Duermes, te levantas temprano y te acuestas muy tarde. Sí, así es. Me ocupo en el día y a la hora de ir a trabajar, pues, me demanda mucho tiempo. Gerardo, ¿pudiera ser que estás cansado, hay agotamiento en ti, debido a que tus jornadas son, no sé, doce, catorce horas, quince horas, y, pues, se quedan pocas horas para el descanso. Pudiera ser una cosa. Pero tú no crees en eso, sino crees en lo que pasó de los accidentes. Y a partir del momento que tú participaste en las labores de rescate de estas personas que, afortunadamente, tuvieron, desafortunadamente, tuvieron el accidente y, afortunadamente, resultaron, salieron ilesas. Así es. ¿Sientes que a partir de ese momento la energía ha menguado en ti? Así es. ¿Verdad? Yo también. Ahora, en cuanto a tus horarios de comida, ¿son respetados, Gerardo, o comes cuando puedes? Eh, pues, como cuando puedo. Sí, verdad. La mayor parte del tiempo son respetados. Son respetados. Lleva una dieta bien. Perfecto. Llevamos bien la dieta, estás en peso normal, no tienes sobrepeso ni nada, pero aquí el asunto es, ¿por qué te sientes tan cansado? Sí, adiós. ¿Verdad? El asunto es ese. Mi percepción es de que descansas poco, trabajas muchísimo, pero también no se descarta la posibilidad de que tuvieras algo por ahí que ver con los espíritus. Aquí no salvaste, obviamente, no rescataste a un muerto. Así es. Rescataste a un par de personas vivas. Entonces, no tuviste la experiencia, eso de tener contacto directo con el mundo espiritual, o sea, el mundo de los muertos. Así es. Yo estoy convencido a agregar... Sí, señor. Permítame un segundo. Sí, con mucho gusto. Don Rubén. Adelante, mi amigo. Este, esa vez, esa noche, en ese accidente, yo iba saliendo de casa de un amigo. Sí. Y este, ya iba manejando, y estas personas a mí se me cruzaron. Entonces, de no haber sido por mi prudencia, yo hubiera impactado con ellos. Ah, ya, ya. Entonces, yo los dejé pasar, y los remasaron. Muy bien, muy bien. Y continuaron su camino. Muy bien. En el camino que yo me crucé con ellos, ya estaban volteados, y... Más adelante. Más adelante. Sí, se voltearon. Y yo quiero mencionar que fui yo la de las primeras personas, es más, la primera persona que pudo apoyarlos. Que te diste cuenta de que ellos estaban accidentados y que vaya rápido, te bajaste del coche y comenzaste con las labores de rescate. Así es. Bueno, Gerardo, ¿crees tú que el médico no vaya a jugar un papel importante, el médico, por lo que te digo, por la historia que me has comentado, que duermes poco y trabajas mucho, que pudieras decirle, doctor, me siento muy cansado, últimamente. Sí. Fíjese usted, yo tuve una experiencia, y le cuentas. A lo mejor él dice, esto no tiene nada que ver con tu cansancio. O sea, yo te noto agotado, a pesar de que eso, pues, como bien, pero duermo muy poco. Pero tú casi a eso, o sea, percibo, Gerardo, que tú crees que de eso no se trata, sino que se tratan de cosas sobrenaturales. Sí, yo totalmente... Sí, pero lo curioso, mi querido Gerardo, es de que no murieron. No. No murieron, no tuviste el contacto, no tuviste la experiencia. Tú, en el plano físico, el mundo de los vivos, con el mundo de los muertos. Hubiera sido más factible de que ellos, afortunadamente, no perdieron la vida, pero que tú hubieras estado en ese punto, en ese preciso momento, el despedirnos. Pero no creo yo, mi querido Gerardo, de que se trate de algo sobrenatural, que tú traigas en tu cuerpo, que traigas, le llaman en algunos casos cargando al muerto. Ajá. Porque no hubo muertos. No, no, no. No hubo muertos, entonces, yo lo descarto. Yo pienso, Gerardo, de que se pueda tratar, más bien, de un agotamiento por las extremas jornadas de trabajo. Pero, de todos modos, no estaría, vaya, nadita mal, que te dieras una vuelta con el médico, para que te den una checada, ¿verdad?, una checadita, y pues que él diga, o sea, establezca su diagnóstico, y que ojalá se trate de eso, mi querido amigo, porque si se trata de lo contrario, de lo que estamos pensando, pues ahí sí ya tenemos que actuar de otra forma. ¿Eh? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer eso, mi querido Gerardo, lo hacemos en la próxima semana, nos llamas para confirmar si se trata de un agotamiento, o definitivamente que hay algo en tu vida con relación al mundo sobrenatural. Ok, le agradezco de verdad mucho, don Rubén. Querido amigo, ya sabes que somos tus amigos aquí en Historias del Más Allá, y te atendemos como tú quieres. Ok, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo, saludos. Buenas noches. Gracias. Jazmina Alejandra Ortiz, de Chimalhuacán, Estado de México. Hola, Jaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué nos cuentas esta noche? Bueno, en realidad, mi historia, bueno, tengo dos, son muy cortitas. Sí. Pero ya pensándolo bien, pues, como que se tienen... ¿Alguna relación? Sí. A ver, ¿qué pasó? Mire, esto pasó hace 19 años que fallece mi abuelita. Sí. Mi abuelita cayó en coma, en coma diabético. Sí. Entonces, le hablan a mi tío para que vayan por ella, para que vengan por ella y la lleven al hospital. Ajá. Al momento de que ellos dan la vuelta en la esquina de la casa, y le... de hecho yo le comentaba a mamá si no la vieron, haga de cuenta que de esquina a esquina pasó una persona vestida de negro. Mmm. Una persona vestida de negro, pero traía su... su guadaña. Ah. La aritititita, la persona, la forma de la persona. Sí. Sí, pero toda de negro. ¿Esto quién lo vio, Ojas? Yo. A tú te diste cuenta. Te percataste de la presencia de esta persona. Sí. Completamente... ¿Túnica, digamos? Sí, sí, sí. Usaba túnica. Fue una túnica, sí. Larga, hasta los pies. Sí. Y lo más curioso de todo, que traía una guadaña. Sí. Exacto. Ajá. Exacto. Entonces, este... Total, a mi abuelita se la llevaron al hospital. Ajá. Pero lo curioso de todo esto es de que al otro día nos enteramos de que fallece un vecino de la misma calle. Ajá. Un vecino de la misma calle. Cierto. Entonces, este... Y es... Yo ya tengo 32 años. Sí. Y es cosa que no se me puede olvidar. Se haga de cuenta que yo salgo y volteo hacia la esquina. Ajá. Siento que va a pasar esa persona. Por esa, por esa calle. Ahora, la veías como una persona, Jas. Sí. ¿No era la famosa Santa Muerte? Bueno, quién sabe si era... Ajá. Bueno, yo digo que era una persona... Ajá. ...de ciudad de negro. Ajá. Porque claritito, o sea, fue una... Es una persona que yo vi una... Y a esta persona de negro... Ajá. ...y que pasó de esquina a esquina y caminando con unos pasitos. Caminaba lentamente. Lentamente, sí. Ajá. ¿Alguien más vio esto, Jasmin? Sí. ¿Quién más lo vio? Eh, fuimos... Bueno, fue mi primo... Sí. ...y yo. Porque mis papás, mi abuelito, mis tíos se fueron en el carro. Entonces, nada más te esperamos... Bueno, quisimos esperar a que ellos dieran la vuelta de la esquina en el carro... Ajá. ...ya para podernos meterse. Ok. Pero se lo juro que en cuanto ellos dieron la vuelta, esta persona cruzó, empezó a cruzar. Joder, se no sé. Nada más nos quedamos... O sea, nos quedamos viendo de... ...la noche. Ajá. ¿Qué hora era? Eran como las tres, tres y media de la mañana. Tres, tres. ¿Qué hacían ustedes en la calle? Esperando a que se fueran, porque... En la casa donde... De aquí en su pobre casa... Sí, gracias. Es una casa de un... Son dos niveles, si no me equivoco. Ah, ok. Mi mamá... Bueno, vivimos en la parte de arriba. Sí. Mis abuelitos en ese tiempo vivían en la parte de abajo. Ajá. Mi abuelito sube, toca muy fuerte la puerta... Ajá. ...y le dice a mi mamá que bajara a ver que tenía su mamá, porque estaba tirada. Ajá. Al momento de mamar bajar, como vio que mi abuelito estaba inconsciente, se le hizo fácil hablar a mi tío. Y jamás a mi tío. Y jamás a mi tío. Y jamás a mi tío en ese momento carro. Vente para acá. Enseguida mi tío no tardó muchísimo, no tardó mucho. Vive cerca. Sí, como a unos... Bueno, en un carro, cinco minutos. Cinco minutos, está muy cerca. Llegó en ese lapso y ya nada más esperamos que todos se fueran. Ajá. Ya para meternos. Ajá. Y le digo, ya el otro día resulta que un vecinito falleció. Amiga, entonces estamos pensando que era la muerte. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, la muerte no solamente se entera uno de las consecuencias del paso de ella, pero no la vemos. Sí. En este caso, sí vieron ustedes a la muerte. Sí, la vemos. Y así como nos dicen, algo que venía vestida con una túnica, su capucha, pero lo sobresaliente de esto es de que traía su guadaña. Sí. ¿Para qué la guadañas, Has? Pues no sé. Ajá. Para cortar, ¿no? Sí. Para cortar los hilos de la existencia humana. Ajá. La cortas y ya, obviamente, el cuerpo fallece y el espíritu se separa del cuerpo y el cuerpo, pues tiene que ser incinerado o enterrado. Ya sabemos todo eso. Ajá. ¿Verdad? Y entonces el asunto, porque mucha gente dice, bueno, ¿y la guadaña para qué sirve? Ajá. Porque para algo ha de servir. Sí. No solamente para que la traiga y mira qué bonito adorno traigo. No, 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 para algo. Yo sé que es para cortar los hilos de la existencia. Ajá. Esa es una historia. ¿La otra qué tiene que ver con esta historia, Has? Mire, bueno, la otra no tiene nada que ver, pero también, no sé, también es muy, o sea, es cortita. ¿Se la puedo contar? Sí, por favor. Mire, y esto le pasó a mi mamá. Ahorita ya mi mami tiene gracias a ellos 50 años. Ah, muy bien. Mi mamá a eso le pasó, si no me equivoco, cuando ella tenía como unos 6, 7 años. Chiquita. Y era un cuarto donde vivían todos. Ellas son, era, bueno, en ese tiempo eran mis abuelitos. Ajá. Y ocho hermanos, nueve hermanos, si no me equivoco. Ajá. Entonces, dice que nada más tenían tres camas. Eh, a mi mamá dice que se le aparecía un hombre vestido de negro. Ajá. Y con sombrero negro. Ajá. Que a ella le estiraba los brazos y que le, o sea, nada más le hacía señas de que fuera. De que fuera. Ajá. Ajá. Y ella se levantaba chillando. Entonces, ella le hablaba a mi abuelita, o despertaba a mi abuelita. Ajá. Y le decía que el señor, que el señor, que el señor. Ajá. Pero dice, nos platica mi mami, que a pesar de que mi abuelita se levantaba. Ajá. Porque estaba la persona en los pies de la cama de mamá. Ajá. Y mi abuelita estaba, se levantaba y estaba al lado de la persona esta, mi abuelita no la veía. Ajá. Pero el señor todavía le estiraba los brazos y le decía que fuera. Vámonos. Sí. Que vámonos, ni que vámonos. Todavía tengo mucho, soy una niña. Sí. Seis, siete años. Sí, una niña prácticamente. Qué horror. Eso le pasó a mi mamá. A tu mami, sí. Pero lo que ahorita se nos hace como que extraño, o sí nos da un poco de miedo. Sí. Es de que, bueno, nosotras ya, nada más tiene dos, somos dos hermanas. Ajá. Y no vivimos con mi mami. Ajá. Entonces, nosotros vivimos aparte. Sí. Pero mi hermana tiene un bebé que apenas va a cumplir tres años. Tres años, ok. Y que cree que a mí, a mi sobrinito, a mi bebé, que como a las dos o tres de la mañana, mi niño se levanta espantado, diciendo que el señor, que el señor, que el señor. Vaya. Entonces, ¿quién sabe si será la misma persona? Exacto, era lo que yo pensaba, Has. No. Será la misma persona. El mismo espíritu. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí nos da miedo. Sí, usted, ¿qué se hace en este caso? Sencillo, uno recurre a alguna persona que conozca el manejo de energías de este tipo de cosas, este tipo de fenómenos, se le platica el caso. Y si dice, vamos a trabajar, vamos a curar al niño, pues lo llevan al cabo. Para que el pequeñito, fíjate, tres de la mañana. O sea, que él corta abruptamente su descanso, su sueño. Esto no puede durar mucho tiempo sin que el niño se nos vaya a enfermar. Ajá. Hay que hacer algo, Has. ¿Verdad? Si conocieran ustedes alguna persona, algún señor, que sin duda sí debe haber alguien por ahí. Y que platiquen ustedes con él, se le puede ayudar. Porque te digo, Has, las consecuencias pueden ser muy desagradables. ¿Y qué cree? Sí. Que este, por decir, estamos ahí en su pobre casa. Sí, gracias. Y mi esposo tiene un turno, bueno, él trabaja siete días, descansa tres, trabaja siete y descansa cinco. Cuando no está mi esposo, ¿qué cree que es cuando más se nos presentan esos hechos? Cuando él no está. Cuando él no está. Siempre que está ausente, ahí es cuando a ustedes, ¿verdad?, se les presenta este tipo de situaciones. Y cuando está mi esposo... No pasa nada. Y no pasa nada. Sí, claro. Y que a veces, sí, nosotros decimos, nos están dando lata. Ajá. Nos empieza a dar lata en la casa. Sí. Y cuando está mi esposo... No pasa absolutamente nada. Dice que ha habido ocasiones, pero son muy mínimas las ocasiones... Sí. En que dice que se le sube lo que es el muerto. Ajá. A él. Escuchamos cosas, subimos cosas. Sí. Y... Y pero normalmente él no ha escuchado cuando mi niño se levanta y empieza a decir que el señor y que el señor. O sea, ¿no lo escucha? No. Ay, Dios. Está profundamente dormido. Ajá. ¿El niño no llora silenciosamente? No. No. Él se levanta, o sea, muy sobresaltado. Y feo porque está llorando su mamá. ¿Hasta qué? Hasta espanta a su mamá. Claro. Sí. Por los gritos que pega. Sí. Un pequeñito de tres años que levante la voz. Es un alarido lo que el pequeño provoca. Y aquí lo curioso que él no escucha cuando el niño está llorando. Ajá. Y ni siquiera pregunta porque no sabe. Claro. Desconoce completamente. Hay que trabajar en esto, ¿eh? Ok. Por favorcito, ahí si sabemos nosotros de algo, ahí estaremos pasando el dato, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Mi querida amiga, cuídate mucho y gracias por haber llamado. Gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por supuesto. Para mi mamá, Lilia. Sí. Mi hermano y mis hijos que se están burlando de mí porque me están escuchando. Ay, qué bonita. Ya su mamá es famosa, Jazmín Alejandra Ortiz. Muchísimas gracias. Qué bueno. Cuídate mucho, Jaz. Buenas noches. Salud. Salud. Hasta luego. Jazmín mata la recta final de Catepec de Morelos. Hola, Jaz. También, Jaz. Sí, bueno. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Ay, muy contenta de poder llamar. Gracias, mi querida Jaz. Cuéntanos tu historia. Tenemos cinco minutitos, amiga. Esta historia me la contó mi papá. ¿Qué? Bueno, él vivía en Guanajuato, en Mineral de Pozos Guanajuato. Él me cuenta que su abuelito era una persona con mucho, bueno, que tenía mucho dinero y todo, pero, pues, él cuando falleció, dice que él enterró mucho dinero. Haga de cuenta que ve que en aquel tiempo lo enterraban en vasijitas de barro. Sí, cierto. Y haga de cuenta que, ah, bueno, pues mi abuelito, él supo dónde estaba enterrada una ollita de barro con dinero. Claro. Y, bueno, pues mi abuelito y mi papá una noche se decidieron a ir a buscar el dinero. Ajá. Y entonces dice que se fueron al monte, se puede decir, y estaba abajo de un árbol grande, de un pirul. Ajá. Y ellos se pusieron a escarbar, a escarbar. Y así dice mi papá que ya iba hondo al hoyo y que él estaba escarbando. Y que ellos veían cómo brillaba el oro. Mmm. Ya veían las monedas. Claro. Y entonces cuando ellos ya iban a, este, a desenterrar el dinero que ya iban a llegar, decía que se movía, lo movían para un lado. Ajá. Entonces ellos se escarbaban del otro lado. Y se los volvían a mover. Y en eso mi abuelito, bueno, él decía que mi bisabuelito había dicho que el dinero prefería dejárselo al diablo que dejárselo a las personas. Mmm. Entonces mi abuelito, ellos se escarbaban y escarbaban y lo veían y se los movía. Entonces mi abuelito le dijo a mi papá, ¿sabes qué, hijo? Pues no nos lo va a dejar. Vámonos mejor. Y mi papá pues ya estaba sentado, cansado de estar escarbando. Y entonces mi abuelito se le quedó viendo a mi papá. Ajá. Y ya dijeron, pues ya, hijo, vamos a tapar, no nos lo va a dejar, no nos lo va a dar. Ajá. Ajá. Sí, sí, pa. Sí. Dice, pues tu abuelito estaba sentado al lado tuyo, dice él, todo el tiempo que estuvimos escarbando. O sea, que mi abuelito había visto a mi bisabuelito cómo estaba sentado al lado de él, este, viéndolos cómo ellos escarbaban. Sí, sí. Y es bueno, esa es la historia que me cuenta mi papá, que les pasó a ellos en aquel tiempo, ahí en el pueblo. Claro, claro. Oye, Jás, aquí lo que faltaría es decir, ¿cómo vio el abuelito al bisabuelito? Ah, es que... ¿Cómo lo vio? Ah, bueno, mi abuelito, él era, bueno, él tenía como, tenía como el don, él era curandero. Ah, dale. O sea, él luego veía muchas cosas así, extranormales, ¿ah, sí? Claro, claro, claro. Pero dice mi abuelito que en el momento no le quiso decir a mi papá, porque si no, él se iba a espantar. Claro. Y él, cuenta, bueno, mi abuelito, que mi bisabuelito siempre traía un jorongo y su sombrerito. Sí, sí, claro. Y dice mi abuelito que así lo vio a él sentado como estaba. Ah, idéntico. Sí. Digamos, Jás, ¿lo vio como cuando murió? Sí, como, ajá, que él siempre se sentaba así abajo del, del arbolito. Del arbolito, sí. Ajá, ahí así sentado con su joronguito y su sombrero. Su sombrerito, ajá. Oye, Jás, pero no lo vio más joven. No. Lo vio de la misma edad, así como había muerto. Nació mi bisabuelo, sí, y es que dice mi papá que mi abuelito, él cuando murió, o sea, dejó mucho dinero, varios dinero enterrado, pero que él decía que prefería dejárselo al demonio, al diablo, que a su familia. Ay, pero ¿por qué tan malo? Pues, quién sabe. Hacía mucha falta ese dinerito en la familia. Pues, sí. ¿Verdad? Pues, sí, pero. Bueno, fue su decisión y ni modo, ¿verdad? Ajá. Ni modo con eso. Sí, señor Rubén. Muchas gracias, Jás, por haber llamado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, y qué gusto, este, que me hayan llamado, ya, cuando, cuando quieran, ya, bueno, tengo muchas historias que me contaba mi abuelito. Sí, te voy a pedir de favorcito que también nos eches una llamadita a tu amiga para llamarte, ¿eh? Sí, señor Rubén. Cuídate mucho. Gracias, Jás. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.